Luego que el Ministerio de Salud anunciara el retroceso de las comunas de Osorno y Puillegua a la fase 2 del programa Paso a Paso, hubo inmediatas reacciones desde la directiva de la Cámara de Comercio, Industrias y Turismo de Osorno. Fue su presidente, Rodrigo Ibáñez, quien calificó la medida adoptada como una situación lamentable porque trae aparejado una serie de medidas que generarán un detrimento económico para actividades tan importantes, especialmente en la gastronomía, recreación y turismo. No cabe duda que la noticia que recibimos ayer del retroceso en el plan Paso a Paso en Hecha Comuna es algo lamentable porque trae aparejado una serie de restricciones que nos van de alguna manera a afectar. Sin embargo, el avance en el número de contagios ameritaba la medida. Estamos convencidos de que la única forma en que podemos combatir la pandemia es con las medidas de autocuidado. Claramente, este aumento de contagios se debe en gran medida y que hemos relajado esas medidas. El dirigente gremial señaló que debemos tomar con mayor responsabilidad todas las recomendaciones que nos proporciona diariamente los profesionales de la salud y jamás olvidarnos que estamos frente a un escenario donde los aumentos van al alza, lo que genera un daño social, económico y lo más importante, pone en riesgo la salud de la población. Hay que de alguna manera nos olvidar o hemos querido olvidarnos de que estamos en un tiempo de pandemia. El COVID no se ha ido y sigue entre nosotros. Lo que tenemos que hacer es aprender a vivir de una forma distinta, a convivir con este virus. Para el comercio, la industria de los servicios de turismo, esta es una noticia lamentable. Restringe los aforos, pero también de alguna manera pone en relieve la importancia de la vacunación. Hoy día los aforos, si bien es cierto, se ven restringidos, pero se ven aún más restringidos si no tenemos nuestro paso de movilidad. Por eso es importante la vacunación. Por eso es importante que tomemos conciencia de que la única forma de combatir esta situación es con nuestras propias actitudes. Hemos visto lamentables situaciones de aglomeración en comercio, en comercio nocturno. El líder del comercio en la comuna de Osorno insistió en la necesidad de vacunarse con la dosis de refuerzo y de esta forma disminuir al máximo la posibilidad de contraer el COVID-19 y reducir la probabilidad de ingresar a una cama UCI en los centros asistenciales. Por ello, a partir del miércoles 24 de noviembre a las 5 de la mañana, San Juan de la Costa retrocede a la fase 3 de apertura. En tanto, Osorno y Puyehue pasarán a paso 2 de transición. A partir de esta fecha, 3 comunas estarán en transición, 3 en preparación y solamente Purranque en apertura inicial.